Muy buenas noches, bienvenidos a este su episodio número 75 de República de Lectura. Bienvenidos a Salas de Lectura, Clubes de Lectura, Círculos de Lectura, Comunidad de Libro Bus Virtual, Red de Libro Club de la Ciudad de México, así como a ciudadanos que de manera independiente o a través de colectivos, maestros, maestras, hacen promoción de la lectura, promoción de los autores y crean entonces comunidades lectoras. Gracias, gracias también por conectarse a través de nuestras redes sociales y por compartirlas. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube y sobre todo que nos comparten, sean suscritos, si no lo han hecho, háganlo, suscríbanse y denle clic allá a la campanita para que las notificaciones lleguen muy a tiempo, muy puntuales. Y sobre todo, el algoritmo haga la chamba de compartirnos con sus amistades. Muchísimas gracias. Pero bueno, les platico que esta semana ha sido una semana verdaderamente muy, muy linda. Porque nos hemos encontrado en diferentes puntos de los estados del país, haciendo la entrega de la colección 21 para el 21. Ha sido de verdad un verdadero encuentro. Recuerden que el 21 para el 21 es la colección de 21 libros para conmemorar los 200 años de independencia de nuestro país, pues una propuesta hecha desde presidencia. Así que estoy segura que estos libros les va a gustar, los van a gozar, vayan por su libro. Al final les voy a platicar seguramente en estas cápsulas que ustedes van a ir viendo, van a ir checando qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerle. Si no, al final les voy a platicar y pues vámonos a ver qué es lo que hay para el programa de hoy. Pues vamos a darle la bienvenida a las compañeras del estado de Oaxaca, quienes son mediadoras de lecturas del programa Salas de Lectura, Blanca, Estela Lozano Nava y Xochitl Pérez Nava, para que nos platiquen sobre sus experiencias. Y por supuesto que vamos a tener el carrusel 21 para el 21, donde les vamos a compartir los pormenores de toda esta entrega. No puede faltar la recomendación de libros. Verónica Ortiz nos va a platicar sobre Nostalgia de la Muerte de Villa Urrutia. Eduardo Limón también nos va a preparar una cápsula para compartir los pormenores de la Feria del Libro Independiente 2021. Y Raúl nos va a reseñar el libro de Muerte en el Bosque de Amparo Dávila. Así que no se lo pierdan. Y ustedes también, en cuanto tengan ya sus libros, los vayan leyendo, vayan grabando los videos, mándenoslo para compartirlo. Y pues que esto estimule, ¿verdad?, a que más ciudadanos quieran leer, quieran leer los textos. Y bueno, claro, no puede faltar la reseña, las imágenes que queremos compartirles de lo que sucedió en el Museo de la Ciudad de México el sábado pasado, donde pues nos encontramos para entregar la colección 21 para el 21 a salas de lectura, clubes de lectura, comunidad de Librobús, Libro Club de la Ciudad de México. Bueno, allá estuvimos todos saludándonos, compartiendo la alegría de esta hermosa fiesta. Para finalizar, Viridiana va a quedarse charlando con el enlace estatal del Estado de Oaxaca del programa Salas de Lectura Braulio Aguilar Orihuela. Así que, bueno, yo estoy preparando ya mi cafecito, ya me lo terminé, me voy a preparar otro para sentarme con ustedes y disfrutar de este programa. Nos vemos al final. Que disfruten, esto es República de Lectores. Hola, buen día, yo soy Blanca Lozano, soy mediadora de lectura del Estado de Oaxaca y hago mi labor entre Ocotlán de Morelos y el Centro de Oaxaca de Juárez. Es una sala que además en cada comunidad en la que se abren las puertas para poder tener este compartir horizontal con las comunidades principalmente de niñas, niños y adolescencias, pues no nos podemos estar quietas o quietos. El espíritu de esta labor de hacer mediación desde la cápsula literaria es justamente ir trasladándose de una comunidad a otra. Por ejemplo, aquí encontrarán algunas imágenes que son desde la zona, digamos, urbana de Oaxaca, pero también hasta Nochizlán o hasta Chindúa, que sí es bastante lejos en distancia los trayectos, porque Oaxaca es muy extenso, es grande. Y este compartir y estas idas y venidas de recomendaciones entre las niñas y los niños, que es la misión de la cápsula, hacer estos vínculos con quizá una niña de Chindúa con una niña de San Juanito que está en la ciudad de Oaxaca, y ya vincularon por una recomendación literaria a través de estos viajes que se hacen en la cápsula. Entonces, si me preguntas qué es hacer mediación cultural en Oaxaca, es un sueño, es una gran oportunidad, y yo le diría a más gente que se animen a hacerlo, porque se convierte en un hábito del que no te quieres ni puedes separar. Hola, yo soy Xochitl Pérez Silva. La sala de lectura Viaje al Centro de los Libros se encuentra ubicada en la región de la Cuenca del Papaloapa, en la ciudad de Tuxtepec. La verdad es que es muy gratificante, son grandes las satisfacciones que tenemos al trabajar con los pequeños y acercar los libros, ver las caras, los rostros maravillados, es muy gratificante. Implementamos muchísimas actividades de lectura, de escritura, de arte también, algo por ahí que vamos a ir contando poco a poquito. Pues la pandemia nos agarró así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Y bueno, no paramos, no nos paró la pandemia, el coronavirus no detuvo la lectura, como los días festivos no detienen la lectura, y entonces empezamos a hacerlo de manera virtual, transmitiendo a través de la página de Facebook en nuestra sala de lectura, y allí se iban conectando, creamos entonces un colectivo de chicos que se llama Sembradores de Palabras, participaron en un encuentro internacional de niñas, niños y adolescentes, Voces en tiempos de pandemia, y ahorita estamos preparando y estamos preparando hacer voces por la madre tierra. Entonces, no hemos parado. Les voy a contar que Tuxtepec es un pueblo, es una ciudad muy bonita, yo digo pueblo, mi pueblo, pero es una ciudad muy bonita, en donde los tamales, las nieves, el tepache, los bolobanes, el panadero, andan en triciclos, ¿no? Van en triciclos ahí por la calle anunciando. Y bueno, y si nosotros llevamos los libros en un triciclo, y entonces nace, a partir de ese sueño, nace el Rodalibros, que es un triciclo que acondicionamos con libros y vamos a los parques, a los jardines, a más colonias, nos estacionamos en un lugar, anunciamos a través de nuestra página, y bueno, eso es lo que estamos haciendo dentro de ahí, por mencionar algunas actividades de nuestra sala de lectura. Y bueno, yo desde la cápsula literaria, fíjate que un poco cuando tuvimos el encuentro, que muy recientemente tuvimos el encuentro que estuvo acompañándonos Sofía Trejo, maravillosa, y nos compartía como tantas otras cosas que se están viendo fuera. De pronto, esto que nos preguntabas, ¿cuál es la vocación de nuestra sala? Pues ahí, en las palabras de Sofía, y en el compartir de otros estados y demás, pues yo creo que no solamente yo, sino todas mis compañeras y compañeros nos pudimos ver reflejados. Y también identificar muy fácilmente esto de la vocación de nuestra sala. En mi caso, la cápsula literaria, muy claramente, sí o sí, sin margen de error, la vocación es dirigirse hacia las infancias, adolescencias y juventudes. Aunque me he llevado la grata sorpresa que es muy bien recibida con las personas de la tercera edad, por ejemplo, porque nuestro acervo fundamentalmente, el que se comparte, que sí me gustaría mencionar, bueno, yo soy de la generación, de la segunda generación, de los y los más nuevos en el Programa Nacional de Salas de Lectura de Oaxaca, pues mi sala tiene cuatro años funcionando, pero desde nuestro acervo familiar, el acervo, los libros álbum de mis hijas, que son dos hijas que, bueno, hace cuatro o cinco años, pues tenían cinco y cuatro años, ahorita ya son niñas de nueve y diez, pero eso empezábamos a compartir, nuestros acervos familiares, estos libros álbum que pueden sacudir desde las primeras infancias hasta una persona adulta o hasta una persona de la tercera edad. Entonces, aunque muy claramente la vocación de la cápsula literaria es llegar a instalarse a donde están los públicos lectores que, bueno, antes del confinamiento eran las escuelas y era donde yo tocaba las puertas y tengo una cantidad de anécdotas que al final me llenan de satisfacción porque la literatura siempre triunfaba. Al principio yo llegaba con los chicos de las telesecundarias y era un rechazo de nos van a poner a leer, ¿a qué viene esta señora a traernos libros? Pero si vamos a estar en nuestro receso y después, ahí lo van a ver en las fotos, las filas más largas y los tumultos eran de las chicas y los chicos de las telesecundarias que ya iban para las preparatorias y eso a mí me llenaba de amor porque decía, los libros los están llamando, no es la mediadora ni la persona que está aquí, sino ellos y ellas querían seguir leyendo. Entonces, también un poco por ahí les compartí hablando, no sé si se vaya a hablar más adelante, pero lo menciono rápidamente, un concepto que nos compartía Sofía en el encuentro y es sistematizar lo que hacemos en nuestras salas de lectura. Yo esta imagen que les comparto aquí con la sistematización precisamente de la cápsula literaria es algo que preparé porque la cápsula fue producto de un trabajo final para uno de los diplomados de formación de profesionalización que tomé en la Salle Oaxaca justo de adolescencia. Entonces, lectura con adolescencia y escritura. Y estaban muy claramente toda esta sistematización, perdón, que es para mí lo que quisiera en este momento compartir con ustedes es que, al igual que una danza bellísima, fluida, suelta, donde vemos a los bailarines que han practicado, que se han trojado los pies y los dedos por ensayar tanto y está sistematizada, tú como participante, como espectador, no lo sientes. Lo mismo creo que sucede con este tipo de sistematizaciones con las salas de lectura. Las personas con quienes compartimos no sienten que hay esta rigidez de paso uno, paso dos, o ahora lectura en voz alta, más la persona que está preparándose, que ese es otro concepto que se mencionó también en el encuentro de mediadores que tuvimos en Oaxaca, así virtual, preparación, 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 y eso no quiere decir que vayamos a ser como robot a la hora de compartir horizontalmente con nuestras comunidades, pero si hay una sistematización que lo respalde. Yo creo que lo bien que se ha hecho es la disposición de mis compañeros mediadores para seguir compartiendo lecturas, para llegar a más chicos, a todas las edades, la diversidad que ellos y cada uno de nosotros atendemos. Eso es algo muy bueno. Otra cosa que se ha hecho bien también es la organización que como mediadores tenemos, nos compartimos libros, nos compartimos lecturas, charlamos y platicamos, y también nos vamos formando. ¿Qué más se ha hecho bien en Oaxaca? Bueno, la dotación de libros también puedo agregar que se está haciendo de una manera organizada, estamos en espera de algunos de esta nueva colección, pero sabemos que ya están por llegar. Entonces, dentro de las muchas cosas buenas que se han hecho, yo creo que tiene que ver con esa disposición, ese entusiasmo, ese corazón que cada uno de los mediadores pone a disposición de los otros. Me parece que eso es algo muy bueno. Oaxaca es la capital de la lectura. Hay otros estados que tienen muchísimos recursos, que tienen unas infraestructuras incluso de educación donde pudieran ser como los canales para incrementar, digamos, estos resultados que todas y todos queremos ver respecto a la lectura. Pero en Oaxaca se hace algo mágico. En Oaxaca leemos en los mercados, en Oaxaca, pero de manera natural hay mucha gente que hace mediación y que particularmente elige estos espacios. En Oaxaca no se tiene este sentido elitista que muchas veces se tiene respecto a la lectura. En Oaxaca creo yo que es como un acto político el hacer mediación lectora. Es luchar porque los libros y esas experiencias llegan a muchos rinconcitos. Es bien difícil porque Oaxaca justamente como le dice la compañera Xochitl con su geografía y todo su contexto no es fácil trasladarnos de un lugar a otro. Hay comunidades que son bien poquitas personas y para llegar a ellas es un trayecto complicado y son distancias complicadas o hay sierra y yo veo que Oaxaca resiste y Oaxaca busca como sí y muchas veces llegan los libros a todos esos lugares que no será cómodo pero sí creo que a quienes hacemos esto nos hace que nos despertemos a las cuatro y media de la mañana para echarnos un regadero y salir a la comunidad porque nos emociona poder compartirlo así. ¿Qué falta en Oaxaca? Yo creo que bueno perdón además de que es lo que se ha hecho bien en Oaxaca por supuesto el programa nacional de salas de lectura ha aportado muchísimo pero también hay otras instituciones que se han sumado y con una tenacidad admirable hay los diplomados por ejemplo que dan las universidades de lectura particularmente la Universidad de La Salle también aporta mucho pero también hay muchas como células que crecen y crecen y crecen de pequeños colectivos yo pertenezco al colectivo Colibrí Oaxaca y bueno esto es lo que nos da vida poder estar también activas y activos haciendo mediación lectora y ahora estamos todos en el programa todos los integrantes en esta generación nueva del programa nacional de salas de lectura y estamos felices entonces yo creo que Oaxaca tiene toda una historia de muchísima labor que se ha hecho desde el corazón ojo desde el voluntariado en la mayoría de los casos cosa que en otros estados pues por alguna extraña razón no tiene la misma fuerza que falta y que ahora soy muy sensible una vez más gracias a este programa de voluntariado de salas de lectura y tomando uno de los cursos más recientes que nos imparte Nadia de fomento a la lectura en lenguas originarias pues a mí me parece que ahí hay un área de oportunidad inmensa poder sumarnos más personas hablantes y no hablantes eso yo creo que sí le vendría muy bien a Oaxaca y no quiero decir que le falta más bien quiero decir que es un área de oportunidad importante hacer insistentemente labor para sumar y contribuir a que no se pierdan las lenguas originarias que son una un patrimonio impresionante e invaluable de este estado y por otro lado yo creo que también falta regar un poco más de semillas seguir contagiando gente seguir sumando más locos como nosotras y nosotros a este movimiento amoroso de hacer mediación lectora creo que esas serían las dos cosas que yo considero que son muy buenas áreas de oportunidad para el estado de Oaxaca si ya tienen la espinita échenle échenle para adelante decimos ¿no? entonces yo quiero decirles animarles animarles a que no se queden con las ganas de hacer mediación lectora son las satisfacciones que podemos tener como mediadores son incontables de verdad las anécdotas decía Blanca que podemos contar reunir en nuestras memorias en nuestro corazón vale mucho la pena vale mucho la pena si ya tiene la espinita allí pues vamos a contagiar Blanca hablaba de sembrar entonces vamos a sembrar para cosechar y que precisamente cada una de las ciudades cada una de sus comunidades cada una de sus cada uno de sus estados se convierta precisamente en esa en esa semilla en esa célula de electores ¿no? yo uso mucho este asunto del eslogan de ciudad Tuxepet una ciudad de electores así como una república de electores Tuxepet una ciudad de electores y yo estoy segura que cada una de esas personas que tienen ese anhelo que tienen este deseo pueden contribuir a transformar las vidas de muchas personas a través de la lectura bueno en mi caso yo le quiero decir a la gente que por ahí le está rondando la idea de sumarse a hacer mediación lectora desde un voluntariado que se vengan para acá que aquí los vamos a recibir muy bien que somos una familia bien grandota no nada más en Oaxaca sino también en todo el país y que que si se animan lo que pueden recibir en este de este lado es un compartir constante es ejercer el derecho a la libertad de cada una y cada uno de nosotros que que para quienes también dicen oye qué hago para mejorar la situación de mi comunidad de mi país de este mundo pues estamos ejerciendo también un acto político es no quedarnos de brazos cruzados solamente como espectadores sino haciendo algo porque la lectura más allá de las etiquetas y de educar y todo esto realmente nos sensibiliza como seres humanos y de verdad que le vamos a sacar muchísimo partido y solamente para cerrar yo les quiero compartir que muy ingenuamente en un inicio cuando inicio como mamá voluntaria como mamá lectora de unas niñas pequeñitas apenas de edad de maternal yo pensaba que lo hacía por las infancias pensaba que lo hacía por mis hijas pero realmente lo que he recibido no hay cómo pagarlo es demasiado lo que uno recibe cuando hace este ejercicio de mediación lectora y bueno pues nada a invitarles y que cada vez seamos más por las infancias Gracias por ver el video. 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 Sus primeros poemas está también la serie Reflejos, La Suite del Insomnio, Canto a la Primavera, Nostalgias y Sus Nocturnos. ¿Cómo no recordar el nocturno en que nada se oye? Con esos versos que se han leído miles de veces y que siguen sorprendiendo. Me voy a permitir leer un pedacito de este poema que es largo, si ustedes me permiten, y dice así. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura, y mi voz quemadura como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Lo dejo ahí y me permito, me permito ir a otro de los poemas, más leídos tal vez, y que yo estoy segura que ustedes, si lo leen en sus clubes de lectura, va a ser muy impresionante esa lectura y acompañarse en la lectura. Nocturno Rosa se llama a José Gorostiza, y dice. Yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la de piel de niño, ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. Aquí lo dejo, insisto, son nocturnos largos, pero valdría la pena que ustedes lo leyeran en su grupo de mediadores, en su club de lectura. Quiero contarles que Javier Villarrutia se involucró en casi todas las empresas culturales que hubo en México en esa época, de los años 20 a los años 50, cuando él fallece. Este libro, Nostalgia de la Muerte, es uno de esos libros al que yo pienso que hay que regresar una y otra vez para comprender y amar la poesía de Javier Villarrutia y también el teatro, con estas dos obras que incluye, y deleitarse con el sonido y el ritmo de la voz de este entrañable escritor mexicano. Si no lo tiene, o ya lo regaló, yo lo había regalado y ya lo tengo otra vez, es momento de recuperarlo. Ya sabe, se encuentra recién reimpreso en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres, por una república de lectores. Aquí seguimos. Hasta la próxima. Amigas lectoras, amigos lectores de República de Lectores, este es un espacio para recordarles que hasta el próximo 1 de octubre continúa la Feria del Libro Independiente. Varios sellos independientes de los más destacados en nuestro país se están presentando allí para, con diversas actividades, recordarle a todos que las editoriales independientes se encuentran siempre al servicio del lector con textos que, de acuerdo a la interpretación de cada uno, contribuyen a robustecer este mecanismo interno que es el disfrute por la literatura. Alias Belmondo Editores, Ediciones Sin Nombre, El Milagro, El Naranjo, Elefanta, El Errante, Editorial La Caja de Cerillos, La Cartonera, La Perla Ediciones, Tabaquería, Taberna, Tumbona, En fin, una enorme cantidad de editoriales independientes que en este momento se encuentran y esto hay que recordarlo y remarcarlo muchísimo, tanto en la librería Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época allá en La Condesa, como en nuestra librería José Luis Martínez en Guadalajara y también la librería Fraiser Bando Teresa de Mier en Monterrey. De manera que aquí queda la invitación para todas las lectoras, todos los lectores. En este momento y hasta el próximo primero de octubre, tanto en Monterrey como en Guadalajara como en el Centro Cultural Bella Época, en nuestra librería Rosario Castellanos, se está llevando a cabo la Feria del Libro Independiente. Oportunidad para hacerse de buenos libros, como siempre, a muy buenos precios, pero sobre todo en este caso de editoriales que tienen algo importantísimo que aportar desde la perspectiva independiente. Feria del Libro Independiente, hasta el próximo primero de octubre. Continuamos con República de Lectores. ¿Qué tal, gente de lectora? Muy buenas noches. Yo soy Roro Zapata, una semana más con ustedes, y el día de hoy les quiero hablar de esta maravillosa mujer que es Amparo Dávila. Gran poeta, gran cuentista y principal peronera de la literatura fantástica, insólita y de terror en México. Nació en Pinos Altos, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928. Un dato importante a tener en cuenta en la biografía de Amparo Dávila es que fue la única sobreviviente de sus cuatro hermanos, ya que su hermano mayor murió durante el parto, el siguiente hermano murió de meningitis, y el último murió durante su infancia. E incluso teniendo esto en cuenta, se sabe que Amparo fue una mujer muy enfermiza. De hecho, en varias ocasiones ella recalcaba que siempre tenía fiebre y tenía enferma la garganta, sufría mucho de la garganta en particular. Esto es un detalle importante, teniendo en cuenta a que fue este acercamiento tan prematuro hacia el tema tan delicado como lo sería la muerte, y juntado a su contacto prematuro y amor por la literatura debido a la biblioteca de su padre, la fueron encaminando hacia una tradición marcada principalmente por el horror, lo oscuro, lo fantástico, lo insólito, y que hasta cierto punto llegaron a compararla con Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga debido a la oscuridad que se traspasaba a través de sus textos. Mismos que destacaban por la combinación tan particular del ambiente cotidiano y de lo oscuro, de lo tenebroso. De hecho, se dice que Amparo Davila fue la primera en escribir cuentos, digámosle, extraños, tomando principalmente el punto de la experiencia de una mujer mexicana enfrentándose a su entorno social. De hecho, en gran parte de sus obras hace presente la vida provincial y la vulneración hacia lo que pareciera ser un orden preestablecido. De hecho, gran parte de sus obras van a retomar protagonistas femeninos las cuales se ven hasta cierto punto subyugadas a un entorno de violencia y de abuso ya sea doméstico o abuso de género, pero siempre desde una visión más como de aquello que es irreparable. También un dato importante a tener en cuenta en la carrera de Amparo es que siempre fue una carrera intermitente con periodos muy largos de silencios los cuales en su mayoría estuvieron marcados por desigualdades de género y actualmente sus admiradoras y admiradores intentan un poco como combatir hoy en día. También, como es de esperarse, esta mujer fue una mujer muy aclamada y muy premiada. Entre sus premios más característicos está el premio Javier Villarrutia en 1977, la medalla Bellas Artes en 2015 y el premio José Ibargüengotia de literatura en el 2020. De hecho, su importancia en la literatura fue tan grande que en el 2018 el premio de Bellas Artes de Cueto y de San Luis Potosí se reformula su nombre a premio Bellas Artes de Cueto Amparo Dávila, lo cual habla muchísimo del impacto tan grande que tuvo Amparo en la literatura. No tanto en la literatura mexicana sino ya de por sí en la literatura en español. Murió en la Ciudad de México el 18 de abril de 2020 y para este año, 2021, el Fondo de Cultura Económica decidió editar su colección de cuentos Muerte en el Bosque para la colección 21 para el 21. Esta obra se caracteriza principalmente por tratar a profundidad la existencia humana. Muerte en el Bosque retoma el tema de la muerte desde tres ejes fundamentales, los cuales serían un eje meramente contemplativo o de admiración hacia la muerte, un eje un poco más mórbido y un eje que raya más en lo aterrador. A pesar de eso, todas las historias son muy aterradoras. Principalmente profundizan más en los procesos mentales de los protagonistas, donde la principal amenaza es la locura y el miedo. Y digamos que los monstruos que aparecen son representaciones de trastornos mentales o trastornos emocionales, donde digamos no están peleando contra un monstruo físico o un enemigo físico, sino que estos monstruos o estos entes macabros son más amenazas intangibles. También juega mucho con este sentimiento de frustración y de fatalidad, donde todo siempre termina de una forma trágica. Otro aspecto importante que me gustaría retomar de la narrativa de Amparo de Abela y de este libro en cuestión es su ambientación, ya que su ambientación pareciera ambigua, pero a la vez es muy específica, debido a que siempre es en un ambiente cotidiano repleto de personas, entiéndase por ejemplo hermanos, hijos, mascotas, padres, amas de casa. Hay muchas personas ocurriendo en ese espacio y sin embargo se siente en un ambiente vacío debido a los sentimientos de miedo, de soledad y de locura que presentan sus protagonistas. O sea, es un ambiente habitado, un ambiente concurrido, que a su vez es ambiguo y es vacío y es tétrico. Y que de cierto modo también refleja un poco la mentalidad de sus protagonistas y de los trastornos que tienen dentro de sí. También un detalle que siento que es fundamental retomar de este cuento es la obvia metáfora a la violencia de género. En varias de las obras la mujer siempre es violentada por su pareja, los hombres siempre tienden a ser violentos. De hecho se puede notar esta clara distinción entre el perfil masculino que tiende a ser violento y sanguinario y el perfil femenino que tiende a ser un poco más fantasmagórico. Y eso juega un papel muy importante ya que un sentimiento común en todas estas obras es el sentimiento de rendición, un poco como de derrota, de resignación, algo que es irremediable. Los personajes nunca terminan con una sensación positiva o nunca logran sobresalir a aquellos terrores que los atormentan, sino que simplemente se resignan a ellos y hasta cierto punto aprenden a vivir con ellos a pesar del dolor y la tristeza que les genera. De hecho también la normalización del dolor es un tema muy concurrente en toda esta obra. Una lectura súper recomendada, de nuevo para aquellos que son fans del terror y de lo oscuro. Si gustan, mi recomendación es que lo guarden para épocas un poco más oscuras, como Día de Muertos. Siento que sería una lectura interesante. Por si a alguien le interesa, mi relato favorito de este libro fue Tiempo destrozado. Me mantuvo al borde del asiento y no pude dormir como por dos días. Pero ese es otro tema. Les recuerdo, Muerte en el Bosque de Amparo Dávila, una lectura súper recomendada, por favor no se lo pierdan, de la colección 21x21 del Fondo de Cultura Económica, precio súper accesible y de verdad, de verdad que no se van a arrepentir de echarle un ojo. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Les deseo que tengan una bonita noche y nosotros nos vemos a la próxima. Adiós. Aquí hay 85 salas de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura. Hay 200 libroclubes de los lugares más variados, colonias, escuelas, normales, barrios. Hay 211 pilares y 150 miembros del Programa de Libroclubs de la Ciudad de México. Son ustedes el ejército. Y cada vez que se llevan un paquete de libros, no se lo llevan para guardarlo en su casa, para arrinconarlo en una biblioteca. Lo llevan para ponerlo en las mesas, circularlo, leerlo, moverlo, discutirlo, platicarlo. Bueno, voy a intentar ser muy breve, a pesar de que me emociona en este tipo de reuniones, cuando nos vemos en familia, de cara a cara, compañeros y compañeras, que los hemos visto a lo largo de estos años, esfuerzos tremendos para, a pesar de la pandemia, sostener la red de fomento a la lectura, que ha estado creciendo a pesar de la pandemia. Y que duplicaremos en muy poco tiempo el número de estructuras que están ligadas a ella. Y 21 para el 21 es el gran salto. Es la operación más grande que se va a producir en toda América Latina en su historia. Dos millones, cien mil libros para regalar a la población. Y si ven a alguien que quiere venderlo, denle en la mano. Un zape en chinga. ¿Sí? Porque son para regalar. Y cumplimos una labor normal de un gobierno democrático y popular, que es regalar libros a sus ciudadanos. Y ustedes saben el valor que tiene cada paquete que se están llevando. Saben cómo pueden extender el fomento a la lectura. Saben que un mexicano que lee es un mexicano que crea pensamiento crítico y que no está sometido a la dictadura mediática, al rumor, al chisme, a la distorsión de la historia, al analfabetismo funcional. Venimos de un país donde había un presidente que decía que había leído tres libros y no se acordaba de ninguno de los tres en su vida. Que decía que había leído la Biblia, pero no toda. Venimos de un país donde debía recorrer a Fox la Feria del Libro y no ver un solo libro en todo su recorrido. ¿Quién sabe qué andaba buscando entonces en una Feria del Libro? Venimos de un país donde el analfabetismo gubernamental privo, donde las campañas de fomento a la lectura eran sobre todo demagogia. Y aquí cambió, aquí cambió. Aquí las campañas de fomento a la lectura son ustedes. Somos ciudadanos. Ciudadanos que quieren una transformación radical. No quiero extenderme demasiado en el rollo, prefiero ir a Claudia porque cuando Claudia interviene yo digo, ¡Ah! Dijo. Y en Marcadota que me metió, como por ejemplo esta semana, decidió que vamos a distribuir vientos del pueblo en puestos de periódicos en la Ciudad de México. Y me enteré cuando la estaba oyendo y el día siguiente ya estábamos armando la red de distribución. Libros de 10, de 11, de 20 pesos los más caros a disposición de la población. Anunciarles también que empieza la Feria del Libro del Zócalo, muy importante, hay que meterle caña, hay que motivar la presencia de la gente en la Feria del Zócalo y que en esa Feria que empieza el día 3, 4, 5, 8, 8, el 8, mi disco duro auxiliar es R que está ahí, el día 8 empieza la Feria del Libro aquí al lado del Zócalo y el 17, el día que termina en la clausura, anunciamos el principio de la gran campaña de fomento a la lectura en la Ciudad de México que se van a volver locos compañeros. Libro buses a todos los barrios, regalos de libros en colonias donde los niños no tienen un libro, fomento la lectura en los puntos negros de analfabetismo en la Ciudad de México para ir con el INEA y alfabetizar, reuniones en todos lados, debates, lecturas, presencia de escritores en todos sus libro clubs, la gran campaña. Luego les daremos los detalles porque estamos armando un plan muy complicado de muchas acciones, un plan de 100 acciones a la semana a lo largo y ancho de toda la ciudad. Buenas noches, continuamos en el programa de República de Lectores. Es el turno de Braulio Aguilar que es el enlace del programa nacional Salas de Lectura en el Estado de Oaxaca. Bienvenido, Braulio, al programa República de Lectores. Aquí tu programa en el que vamos a platicar un ratito. Y pues espero que lo disfrutes mucho hablar sobre la mediación lectora. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos muy contentos de acompañarlos. Cuéntanos, Braulio, ¿qué significa para ti ser el enlace del programa Nacional Salas de Lectura en Oaxaca? Es un gran compromiso, es una enorme responsabilidad porque además de ser el enlace, pues es, me encanta leer, me encanta escribir y sé que el compromiso que tienen las personas por motivar a los jóvenes, a las familias, en las salas de lectura, principalmente en un enfoque social, en un activismo que viene desde la gente que tiene el amor, literalmente, el amor al arte, a la literatura y eso es muy loable y como enlace me enternece bastante el compañerismo que hay entre los compañeros, va a la redundancia entre los mediadores, las mediadoras, la integración que hay, las dinámicas y sobre todo en un estado pluricultural como Oaxaca donde tenemos tanta variedad de culturas, de cosmovisiones, de lenguajes, de idiomas que permiten que personas como mediadores de la Mixteca platiquen con mediadores de la costa que son climas totalmente diferentes, ambientes totalmente diferentes, los de la sierra conviven con los del Istmo y esa es una conversa que me ha tocado ser parte de ese centro como un pues de neural, ¿no? De ser el enlace de las comunicaciones y muy agradecido también con el programa nacional por el apoyo que nos han dado, sí. ¿Y qué caracteriza a las salas de lectura de Oaxaca? ¿Cuáles son pues esas cualidades que tienen ante todo pues los otros estados con los que tienen relación, Sobre todo hablábamos ahorita de la región sur donde se encuentran y hablábamos de esto que mencionas que Oaxaca pues es todo, ¿no? Tiene todo, tiene de todo un poco y pues es riquísimo en muchas cosas. Y fíjate que es muy bonito Oaxaca porque yo considero que Oaxaca es una pequeña república con naciones indígenas, ¿no? Naciones originarias que están todas o si no todas, una gran parte están representadas con los mediadores. Tenemos mediadores que son bilingües que hablan zapoteco y español, que hablan billuz y español, que hablan, no sé, otras lenguas, chontales, tenemos compañeros que hablan mixteco, que hablan mije y eso enriquece muchísimo porque se ve no solamente la lectura a partir de la decodificación de símbolos o de letras, ¿no? de grafías, sino lectura a partir de la oralidad. Recordemos que la tradición oral en lenguas indígenas es muy fuerte y eso es lo que caracteriza a Oaxaca, que tenemos una tradición oral muy fuerte sobre todo en lenguas indígenas y romper el paradigma de que leer es decodificar letras e irnos precisamente a una lectura a partir de la oralidad. ¿Cómo relacionas tu trabajo como curador de arte, como escritor, con la mediación lectora? En principio la curiosidad. Todo empieza por curiosidades. Empecé a escribir, empecé a leer primero por curioso, por saber qué es lo que leía a mis papás. Eso se... Luego la curiosidad de... Pues en lugar de ir a jugar, a veces me encanta el deporte, me gusta el fútbol, pero a veces uno prefiere estar leyendo a estar haciendo ejercicio, y la misma curiosidad me llevó a ser curador de arte, tener vínculos con las artes plásticas, he tenido la oportunidad de dar clases de historia del arte, literatura contemporánea y la vinculación es sobre todo eso, como voy comentando, el hilo conductor de la curiosidad y conocer gente. La oportunidad desde niño de escribir, de ser editor, de convivir con escritores, con editores, con periodistas, con artistas plásticos, con artistas visuales, ahora como mediador me da la oportunidad de convivir y relacionarme con gestores, con gestoras, con amas de casa, con maestras, con maestros, que tienen un enfoque muy distinto, muy, muy distinto al enfoque que estás adentro de la industria editorial, ¿no? He tenido la oportunidad de editar y publicar varios libros, entonces es muy diferente cómo lo vemos desde la industria editorial desde que eres escritor o editor a cómo lo ve el lector que lo ve por placer, por este gusto de contagiar a las otras personas la lectura y no tanta esta rigidez que muchas veces tienen en la industria editorial de, ah, no, pues se tiene que tener una relación perfecta, una sintaxis adecuada, este, el diseño preciso con composición, color, metrilla, tipografía, en fin, pero cuando vemos que es más el impulso, las ganas, el amor a la lectura que los conocimientos técnicos o estéticos o teóricos sobre cómo hacer un libro es súper enternecedor y al mismo tiempo alentador porque uno ve desde cuando estás adentro de la industria de la industria la gente no lee, pero cuando sale es el que sí lee, pero está leyendo las cosas que se le están acercando y qué cosas se le acercan, las cosas que ellos están haciendo, no necesariamente este libro pomposo de pastadura o el de 300 gramos, papel bomb, no, 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 están leyendo sus libros artesanales, ¿no? ¿Qué retos vienen para el estado de Oaxaca? Muchos, muchos, pero ahí vamos caminando conforme, vamos asociándonos con los propios mediadores y conociendo sus necesidades. Nosotros desde afuera o desde la escritoria podemos ver muchas necesidades o imaginamos algunos requerimientos, pero realmente quienes nos dan las pautas son ellos, quienes están viviéndolos, quienes están diciendo necesitamos más discusión, necesitamos más talleres, necesitamos, ese tipo de acciones son, nos los van dictando los mediadores. Los retos principales, la cuestión orográfica y geográfica en Oaxaca es muy importante, sobre todo para la cuestión de distribución de libros, es un reto que es de siempre, ese va a ser una cuestión histórica, y como les comentaba también las cosmovisiones y no homologar, porque tratar de homologar sería algo dañino, pero sí interactuar diferentes cosmovisiones y culturas originarias que tienen muchas visiones muy distintas, a veces puede ser un punto, una oportunidad para poder conocer cómo piensa cada uno y llegar a un punto medio, ¿no? que eso ha sido lo interesante y creo que son también los principales retos atender a las comunidades indígenas a partir de lo que ellos necesitan, de lo que ellos demandan y como uno puede ofrecerlo, insisto, que es a partir de la oralidad y eso provoca la lectura, la lectura de las grafías. Bueno, pues para terminar esta charla, ¿qué andas leyendo ahorita? Y algo que le quieras decir a todas las mediadoras, mediadores, lectoras, lectores que nos ven en República de Lectores este programa que pues va caminando y que trata de mostrar cuántas personas estamos en el programa nacional Salas de Lectura desde los enlaces, desde mediadoras, mediadores, desde nosotros, equipo, que tratamos de hacer un trabajo en conjunto para que más personas pues tengan el acercamiento al programa, a los libros y las historias. Pues mira, ahorita estoy leyendo la última novela de Paul Oster que se llama 1, 2, 3, 4, es una maravilla de novela, de hecho es una maravilla, es una novela que incluye cuatro novelas al mismo tiempo, es una cuestión de copretéritos, es decir, ¿qué hubiera pasado? Sí, si mi papá no hubiera regresado a recoger el documento que se le olvidó en la oficina, si mi mamá hubiera conocido al vecino en lugar que le presentó a la abuelita, ¿qué hubiera pasado si el hermano no hubiera fallecido en aquel accidente? Esa es parte de los copretéritos que tenemos mucho también como curiosidad humana, Paul Oster lo aborda con una velocidad y una sagacidad literaria y una prosa que es muy cotidiana, lo que me encanta de Paul Oster es que su prosa es una lectura de palabras sencillas, acomodadas adecuadamente, que son poéticas, hay un rasgo particular de Paul Oster, a mí no me gusta el béisbol, pero puedo leer las crónicas de Paul Oster de los partidos de béisbol y me fascinan, son bastante emocionantes, creo que es más emocionante las crónicas de Paul Oster de los partidos de béisbol que el béisbol en sí mismo, para mí, pero eso es lo que recomiendo, que se puedan acercar a este tipo de lecturas que van más a lo cotidiano porque son más cuestiones de que nosotros lo vivimos también, nosotros también sentimos esa cuestión de las angustias, de las soledades, las pérdidas de familiar y la enfermedad, que nos acerquemos más la lectura a lo que es más propio de nosotros. Muy contenta de estar aquí con Braulio, esperemos que el estado de Oaxaca tenga muchas más salas de lectura, tenga todo el apoyo de sus mediadoras y mediadores, hace rato Blanca y Xochit comentaban que son una gran familia y somos pues una gran familia en el programa nacional salas de lectura. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos los televidentes y espectadores. Saludos a los mediadores y mediadoras de México. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y esperamos de verdad haya sido de su agrado. Gracias por todo lo que nos han comentado a través de los chats, nosotros vamos respondiéndoles, vamos tomando consideración de todas las propuestas que ustedes también nos hacen llegar y reiteramos que los ciudadanos en este momento ya pueden escribir un WhatsApp al teléfono 5626260007, repito, 5626260007 para enviar un WhatsApp, enviar un WhatsApp, pongan su nombre, el estado en donde ustedes radican y ya les notificarán a dónde pueden pasar por su libro. Por supuesto, para los que ya son colectivos, los coordinadores de comunidades, es decir, salas, clubes de lectura, institucionales, se les está entregando la colección ya que a través de ustedes se está entregando a toda una comunidad. Pero no se queden de verdad sin acudir, sin tener un ejemplar, quieren dos, quieren tres, vayan con toda su familia para que les den un libro diferente a cada uno y puedan ustedes también ir haciendo su colección de libros. Espero que disfruten muchísimo de esta colección de estos libros y esperamos muy pronto seguir haciendo reseñas y seguir hablando de todos estos hermosos títulos que han llegado, que están llegando a nuestros espacios. Un gobierno que regala libros es regalar también la libertad a sus pueblos. Regalémonos la libertad. Muchísimas gracias, descansen y que tengan una muy hermosa noche. ¡Gracias!